Hablemos de Chacate, trae un nuevo informe acerca de la nueva incorporación. En este caso es Ignacio Bailone, un delantero de 24 años que proviene de Gimnasia Grima de Jujuy, donde ha marcado 3 goles y 3 asistencias entre 17 partidos diputados. Además Bailone ha vestido la camiseta de Lanús, club donde se inició, estudiantes, quilmes e Instituto de Córdoba. ¡Bailone y la depa! El delantero oriundo de Rosario mide 1'90, una altura que le permite ganar con facilidad en el juego aéreo y no solo ser un delantero de área, como podemos ver en las siguientes imágenes, sino también acoplarse con los volantes, pivotear y darle la pelota con facilidad. Por último, ha firmado su vínculo en la tarde de ayer. Es por un año, sin cargo y con opción de compra.